muchas gracias bueno nos encontramos aquí en italia en el golfo de nápoles frente al besullo con paula es una argentina que hace cuantos años que vive acá cómo estás qué tal ahora es mi segundo año que estoy acá en italia segunda temporada que hago de verano trabajando acá y estaba antes en barcelona así que este va a ser ya casi mi tercer año de dónde sos de chipoleti río negro contame primero porque te viniste porque porque llegaste primero a españa después de italia mira desde que era chica a los 17 años hice un curso italiano un mes acá en italia y me encantó entonces dije bueno cuando tenía que volver a estudiar soy arquitecta y decidí luego que en algún momento quería volver a italia me enamoré tengo la ciudadanía italiana así que bueno luego que me recibí estuve un año en argentina trabajando y decidí venirme pero el primer destino fue barcelona porque creo que me dio un poco de miedo a arrancar con italia así que había mucha gente conocida amigos en barcelona y bueno fue barcelona el destino inicial estás acá ya establecida para quedarte o pensar regresar a la argentina mira por ahora para quedarme si no tengo planes de volver en este momento la verdad que esto me sirve también para conocer en viajar por ahí otras posibilidades que yo no tenía estando en argentina o que no las tenía era más difícil primero elegiste este tipo de trabajo en la hostelería para aprender bien el idioma porque yo lo estudié en argentina entonces cuando estaba en españa dije bueno si realmente quiero estar en italia creo que antes de buscar un trabajo como arquitecta de o perfeccionar el idioma así que comencé con la hostelería que también me gusta mucho tipo de arquitectura retail que es esto de los hoteles locales comerciales también como conocer un poco de adentro se vive bien te alcanza puedes ahorrar unos mangos para después invertirlos en algún proyecto personal en alguna cuestión de autogestión si la verdad se vive bien cuando estaba en barcelona bueno con este trabajo también de hostelería así puedes ahorrar puedes tener vacaciones hacerte un viaje también el trabajo te lo permite y acá en italia la diferencia que yo hago es que el trabajo me da el alojamiento y comida por ser la temporada de verano entonces bueno ya estamos hablando de que no tenés que pagar un alquiler entonces hay una hay una diferencia grande digamos y qué horario haces en este momento de 10 de la mañana a seis y media de la tarde hago la apertura del bar y bueno después hago cambio de horario con mis compañeros que lo que más extrañas oa quienes extrañas en argentina bueno mi familia obvio mi papá y mi hermano bueno mi hermano ahora están suiza justo están solos y bueno amigos de la familia en general la comida el asado nuestras costumbres obviamente y argentina es un país hermoso nosotros yo que soy de chipoleti estamos muy acostumbrados a ir a la patagonia al sur entonces eso se extraña mucho y bueno sin papás extraña que es lo más lindo que tiene esta zona y hacer un top 3 de toda la zona de la costa amalfitana mira el mar porque yo bueno siempre viví en patagonia lagos y el mar es hermoso el vesubio divino y bueno y después los lugares positaron amalfi sorrento no sé si podría elegir esto y si la comida no me pones en una situación difícil así que no sé bueno paula muchas gracias y que siga siendo feliz acá y ojalá en algún momento que tengamos como arquitecta célebre en argentina si seguro en algún momento volveré obviamente